Gotas de Misericordia presenta Santa Águeda, Virgen y Mártir Águeda significa la buena, la virtuosa. Un himno latino sumamente antiguo canta así Oh Águeda, tu corazón era tan fuerte que logró aguantar que el pecho fuera destrozado a machetazos y tu intersección es tan poderosa que los que te invocan cuando huyen al estallar el volcán Egna se logran librar del fuego y del alabar diente y los que te rezan logran apagar el fuego de la concupiscencia. Águeda nació en Catania, Sicilia, al sur de Italia hacia el año 230. En tiempos de la persecución del tirano emperador Decio el gobernador quinciano se propone enamorar a Águeda pero ella le declara que se ha consagrado a Cristo. Para hacerle perder la fe y la pureza el gobernador la hace llevar a una casa de mujeres de mala vida y estarse allá un mes pero nada ni nadie logra hacerla quebrantar el juramento de virginidad y de pureza que le ha hecho a Dios. Allí, en esta peligrosa situación Águeda repetía las palabras del Salmo 16 Señor Dios, defiéndeme como las pupilas de tus ojos a la sombra de tus alas escóndeme de los malvados que me atacan de los enemigos mortales que me asaltan El gobernador le manda destrozar el pecho a machetazos y azotarla cruelmente pero esa noche se le aparece el apóstol San Pedro y la anima a sufrir por Cristo y la cura de sus heridas Al encontrar la curada al día siguiente el tirano le pregunta ¿Quién te ha curado? Ella responde He sido curada por el poder de Jesucristo El malvado le grita ¿Cómo te atreves a nombrar a Cristo si está prohibido? Y la joven le responde Yo no puedo dejar de hablar de aquel a quien más fuertemente amo mi corazón Entonces el perseguidor la mandó a echar sobre llamas y brazas ardientes y ella mientras se quemaba iba diciendo en su oración Oh Señor, Creador mío Gracias porque desde la cuna me has protegido siempre Gracias porque me has apartado del amor a lo mundano y lo que es malo y dañoso Gracias por la paciencia que me has concedido para sufrir Recibe ahora en tus brazos mi alma Y diciendo esto expiró el 5 de febrero del año 251 Desde los antiguos siglos los cristianos le han tenido una gran devoción a Santa Águeda y muchísimos y muchísimas le han rezado con fe para obtener que ella les consiga el don de lograr dominar el fuego de la propia concupiscencia o inclinación a la sensualidad que el sol que el sol en el��고 les muộnarlas y la eyelid que el sol y te ha priorizado se parten que la corra y el sol a la sensualidad lo han dicho y el sol y el sol se lo han hecho Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos. ¡Gracias!